Bueno, acabamos de llegar de nuestra casa y nada malo ha pasado. Mis familiares están muertos y cubiertos de sangre. Ayuda. Esa voz suena como la de mi hermano. El asesino se acercó a mi hermano y reveló su verdadera identidad hasta que entonces no. Se la quise mostrarlas, ese asesino se llamaba el demonio 2. Cero pero yo salve a mi hermano de ese maniático monstruo.